hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de latinstexpus en el vídeo de hoy vamos a estar viendo el estado de cardano segundo trimestre de 2023 este es un reporte de mesari que yo traducí al español lo pueden encontrar en el foro de cardano este es el artículo original escrito por red jehan como ven bueno está en inglés obviamente es de hace dos días y hoy publiqué la traducción no voy a leerlo todo porque es un poco largo pero les quería mostrar o mencionar las principales puntos relevantes de este reporte entonces dice que empieza con los principales datos dice que la media diaria de transacciones de aplicaciones descentralizadas aumentó un 49% intertrimestral o sea comparándolo el segundo trimestre de 2023 con el segundo trimestre de 2022 min swap registró el mayor crecimiento absoluto pero varias dubs nuevas contribuyeron al aumento general no min swap siendo la principal el principal de ex o exchange descentralizado de cardano el valor total bloqueado tbl en dólares aumentó un 9.7 por ciento intertrimestral y un 198.6 interanual hasta 2023 cardano pasó del puesto 34 al 21 en la clasificación de tbl en todas las cadenas esto me parece que es bastante importante remarcarlo porque sucedió durante un bear market o sea un mercado bajista cardano aún así el valor total bloqueado aumentó 9.7 intertrimestral y 198.6 interanual así que bastante una un incremento bastante importante el desarrollo de hydra head continuó con topologías propuestas el interés de los equipos del ecosistema y una demostración comparativa micrómeda c1 midnight y one chain y el equipo de canales laterales de ayer sigue trabajando para aumentar la interoperabilidad y los nuevos casos de uso en el ecosistema de cardano después tenemos una introducción a cardano pero bueno si ustedes ya están en el ecosistema no es nada nuevo tenemos aquí unas métricas claves que está interesante ver tenemos por ejemplo el total de direcciones activas diarias este es el promedio entonces en q2 20 23 57 mil 821 y en q2 20 22 90 mil 595 así que bueno bajó un poco cuando lo compara trimestre con trimestre que es normal no dado el mercado bajista después tenemos el promedio de transacciones diarias 94 mil 82 y ahora 68 mil 765 bueno el precio de edad también como todos sabemos bajó considerablemente de 0.47 a 0.28 por lo tanto también la capitalización del circulante de 15.7 billones a 9.7 aquí tenemos el real yield que sería el rendimiento real que esto supongo que debe ser el rendimiento de hacer staking no estamos acá en la parte de financias de financiero este entre paréntesis debe ser negativo me parece menos 2.07 y ahora dicen 3.28 la verdad no sé cómo calcular este menos 2.07 pero si es verdad que cada época en cardano es como un halving de bitcoin por lo tanto en cada época o sea cada cinco días la cantidad de ADA que entra en circulación disminuye por eso el rendimiento de hacer staking disminuye con el tiempo después tenemos el ecosistema valor total bloqueado en dólares 121.5 millones y ahora 151.7 de nuevo no la la importancia de este dato dado no que bajó el precio bajo la capitalización y de hecho también bajo la cantidad de direcciones activas después tenemos el volumen de trading de nfts trimestral esto es ventas totales de 150.9 millones a 46.2 y stake activo medido nada 24.7 billones a 22.7 billones después continúa con un análisis de rendimiento dice que ten en cuenta que cardano utiliza una variante del modelo de contabilidad de transacciones no utilizadas utxo como bitcoin las métricas de actividad como las que implican direcciones y transferencias son fundamentalmente diferentes de las de las redes con modelo de contabilidad basado en cuentas como ethereum y solana esto es porque bueno debido a esta diferencia en el modelo de contabilidad es diferente como se miden diferentes métricas de la red la comisión media por transacción aumentó un 8.5 por ciento inter trimestral de 0.11 dólares a 0.12 dólares o sea de 11 centavos a 12 centavos más o menos a pesar del aumento en trimestres consecutivos la comisión media por transacción en dólares sigue descendiendo un 50.8 por ciento interanual debido a la bajada interanual de los precios de los ADA no porque o sea en medio nada subió lo que pagan la transacción media y esto es porque más personas están transfiriendo tokens o nfts u otras cosas por lo tanto bueno uno paga una una base y después tiene que pagar por la cantidad de bytes que envía entonces si no envía más tokens más nfts va a enviar más bytes entonces por lo tanto va a tener que pagar más medio nada pero como la bajó medio en dólares el costo en dólares disminuyó después pasando al panorama financiero tenemos bueno el precio de ADA que ya lo vimos que bajó también bajó el circulante de la capitalización y la capitalización totalmente diluida esto es si uno tomara todos los 42 billones de ADA que va a haber en circulación perdón 45 billones de ADA que va a haber en circulación si uno toma esto te da la capitalización totalmente diluida después acá tenemos bueno el circulante que en Q2 2022 era 33.9 billones de ADA sin circulación y ahora hay 35.1 billones el balance de ADA o el balance del tesoro medido en ADA 0.94 billones y ahora 1.3 billones medido en dólares pasó de 435 millones a 358 entonces debido a la baja del precio de ADA bajó el tesoro medido en dólares pero bueno medido en ADA sigue subiendo porque un 20% de todas las tarifas que las personas pagan va al tesoro de Cardano y acá de nuevo tenemos rendimiento real que por alguna razón dicen que era menos 2.07 y ahora es 3.28 acá dice que el rendimiento nominal del staking en Cardano suele ser del 3.3% para los delegados de ADA aunque puede variar según el grupo opuesto del stake pool el rendimiento real se calcula como el rendimiento nominal menos la inflación o sea cuántos nuevos ADAs entran en circulación para tener en cuenta cualquier dilución del valor debida a la inflación y fue el 3.28% del segundo trimestre cualquier referencia de la inflación se refiere a la oferta de circulante de ADA y no a la oferta total ya que la oferta de ADA está limitada a 45 mil millones cada época el 0.3% de las reservas de ADA es decir el ADA que no está en circulación se utiliza para recompensas de SPO o sea los nuevos ADAs que entran en circulación por hacer staking y asegurar la blockchain. Después tenemos más métricas sobre el ecosistema tenemos transacciones diarias promedios de aplicaciones descentralizadas en Q2 2022 será 48.825 en Q2 2023 57.881. Esto es interesante porque como vimos bajó la cantidad de direcciones activas pero parece ser que la gente que sigue estando en el ecosistema está más activa de lo que estaba antes o realizan más transacciones con más aplicaciones descentralizadas que tiene sentido porque ahora hay más oferta de aplicaciones descentralizadas. Después tenemos transacciones promedios diarias de NFTs 8.842 en el segundo trimestre de 2022 y ahora 2.945 así que bueno el mercado de los NFTs bajó bastante. Acá tenemos de hecho también el volumen de trading de NFTs trimestrales esto es ventas totales de 150 millones a 46 millones. Después es valor total bloqueado esto ya lo vimos en dólares y nada y esto es interesante tenemos valor de monedas estables que bueno en Q2 2022 todavía no había y ahora hay 13.5 millones. Así que bueno de a poco va a haber más valor ¿no? Más monedas estables en circulación. Y después el protocolo, el top protocolo ¿no? Principal protocolo por TBL, Binswap en todos los trimestres. De hecho pasó de 40.1 millones en segundo trimestre de 2022 a 48.8 ahora en Q2 2023. Dice que la media diaria de transacciones de DApps ha aumentado por tercer trimestre consecutivo. La actividad de las aplicaciones se aceleró a un 49% intertrimestral en el segundo trimestre con una media de 57.900 transacciones diarias. Y acá dice que Minswap destronó a JPEX Store como la aplicación descentralizada más activa en el segundo trimestre. Así que acá vemos junio de 2023, Minswap acá en rosa llevándose la mayoría de las transacciones. Después acá tenemos un gráfico sobre monedas estables que ayudaron a llevar el TBL medido en dólares a un nuevo máximo anual en Q2. Entonces tenemos el TBL medido en dólares que es la línea azul y el TBL medido en ADA que es la línea rosa. Y acá nos indica que IUSD y YED, las monedas estables, lanzadas el 11 de noviembre de 2022 y el 1 de febrero de 2023 respectivamente. Y desde ese entonces, bueno, subió el TBL ¿no? De hecho acá dice que llegó un máximo el 5 de junio en 183.1 millones. Después pasamos a la parte de staking y descentralización. Acá tenemos información sobre la cantidad de stake push en el segundo trimestre de 2022, 2.974. Y en el segundo trimestre de 2023, 2.912. La verdad que no bajó tanto. De hecho hay muchas push que conozco que cerraron durante todo el bear market, pero también aparecieron nuevas. Por eso la baja no fue tan grande. Y bueno, también los multi-pulls ¿no? Que abrieron más multi-pulls, más instancias de su pull. Entonces tenemos también, este es importante, stake push con por lo menos un bloque creado. En el segundo trimestre de 2022 eran 1.070 y ahora es 1.108. De elegantes pasó de 1.2 millones a 1.29 millones. El active stake ya lo vimos. Y el engage stake, o sea el porcentaje de ADA haciendo staking, asegurando la blockchain, pasó de 71.28% a 64.82. Y esto es malo porque si hay poco ADA asegurando la blockchain, eso es malo para todo el ecosistema. Entonces por eso hay muchas aplicaciones descentralizadas, de finanzas descentralizadas, que lo que intentan hacer es que si uno deposita el ADA, ese ADA sea delegado para que siga asegurando la blockchain. Entonces eso lo hace por ejemplo Liquid Finance, lo está haciendo Spectrum Finance, que es un nuevo DEX. Y también lo hace YED, cuando uno deposita ADA para cuñar YED, ese ADA se delega. Así que bueno, más protocolos descentralizados van a tener que implementar lo mismo por una cuestión de seguridad de la red. Después tenemos análisis cualitativo. Dice que en la parte de comunidad, entre los acontecimientos destacados de la comunidad, se incluyen el primer informe anual de la Fundación Cardano, que es por las estadísticas, las iniciativas educativas y la adopción de la red Cardano. El informe State of Web 3 África, elaborado por PwC y Emurgo, analiza la regulación, la inversión y el desarrollo de la criptomoneda en varios países africanos. Se anunció la cumbre de Cardano 2023, que tendrá lugar en Dubái en noviembre. La IOG Academy, una iniciativa presentada por IOG Education, ofreció cursos abiertos y guías técnicas de desarrollo con Marlop, Haskell y Plutus. La Fundación Cardano y Emurgo siguieron impartiendo programas de formación para desarrolladores. Los proyectos comunitarios de educación y herramientas para desarrolladores como Gimbal Apps y Genius Academy siguieron produciendo contenidos y organizando eventos. IOG siguió facilitando grupos de trabajo para ayudar y apoyar a los desarrolladores del ecosistema Cardano. Se lanzó Intersect, una organización basada en miembros para el ecosistema Cardano, con el objetivo de reunir a los miembros en torno a una visión compartida para hacer posible un ecosistema de Cardano más resistente, seguro, transparente e innovador. Después en la parte de desarrollo, entre las actividades de desarrollo más destacadas del segundo trimestre, figuran las siguientes. Continuación del desarrollo de Marlop, Iken y otros lenguajes de programación. P2P Dinámico está en funcionamiento y continúa el desarrollo de Oroboros Génesis. Se introdujo un módulo de seguridad compartida para las cadenas laterales y el continuo desarrollo de varias de ellas. Kaidra, una familia de protocolos de escalabilidad, continúa su desarrollo. Continúa el desarrollo de Mithril, una solución para clientes ligeros. Se lanzaron los Nodos versión 8. Lanzamiento de Lace versión 1. Es una plataforma monedero ligero, compatible con navegadores que pretende simplificar la experiencia de usuario. El exploit de Atomic Wallet afectó a titulares de ADA. Todavía hay más de 13 opciones de billeteras y aún más que saldrán en Project Catalyst. La herramienta de UTXO Selection Benchmarking fue lanzada por DC Spark. Esta herramienta ayuda a los desarrolladores a crear algoritmos de selección de monedas más eficientes. Así que ahí algunos resúmenes sobre la parte de desarrollo y comunidad del segundo trimestre de 2023. Luego tenemos noticias sobre cadenas laterales. Que IOG lanzó un conjunto de herramientas para construir cadenas laterales personalizadas para Cardano. El kit de herramientas incluye actualmente una especificación técnica para el desarrollo de sidechains en Cardano, un seguidor de cadena y presentó junto a la anunciada prueba de concepto IBM Testnet. En el futuro incluirá plantillas para los contratos inteligentes de Mainnet y un módulo sidechain para interpretar los datos de la Mainnet. Después tenemos que Midnight es la próxima cadena lateral de Cardano centrada en la protección de datos. Aprovechando la criptografía de conocimiento cero, Midnight pretende unir los principios de DeFi con los requisitos de Trade Finance. O sea, de las finanzas tradicionales. Permitirá a los usuarios divulgar datos de forma selectiva cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos normativos. También podrán elegir qué datos desean revelar públicamente o mantener en privado. Después tenemos que WorldMobile tiene previsto asociarse con IOG para crear su propia cadena lateral. Esta sidechain propuesta utilizará el SDK de Cosmos. Sin embargo, no está claro qué modelo de seguridad utilizará. Después tenemos OneChain, que es una blockchain de Layer 1. O sea, capa 1 de prueba de participación de IBM. O sea, que utiliza el Ethereum Virtual Machine. Una solución de interoperabilidad de blockchain descentralizada. Desde el tercer trimestre de 2022 ha estado trabajando para conectar Cardano a las blockchains totales. Totalmente heterogéneas como Ethereum, Polkadot y Bitcoin. De este modo, OneChain servirá como una sidechain compatible con IBM para Cardano. La fundación OneChain también anunció recientemente que su puente ya está activo en el entorno de redes de prueba de Cardano. Y esto es bastante interesante. Acá tenemos el link que nos lleva a este artículo del señor Jean Cardano. Que dice Update, el puente crosschain de Cardano y otras soluciones de interoperabilidad. Y bueno, habla sobre que OneChain está trabajando con AIG y M-Labs. Y bueno, acá tiene algunas cuestiones técnicas de las diferencias entre el modelo de cuentas de UTXO como Bitcoin. Y el modelo de cuentas basada en... Y el modelo de cuentas basada en cuentas, perdón, como Ethereum. Y las diferentes curvas elípticas y firmas criptográficas que utilizan diferentes blockchains. Que bueno, que hay diferencias ahí. Pero volviendo acá al reporte de Mesari. Después habla de Hydra, que es una familia de protocolos de escalabilidad. En su mayoría son Layer 2, o sea, capa 2. Basadas en canales de estado. Hydra Head, la primera solución del conjunto. Es un mini libro mayor. Fuera de la cadena, que funciona entre un grupo pequeño de participantes. No muy diferente a otros canales de estado populares como Lighting Network en Bitcoin. Después tenemos Mitril, que es un esquema multifirma basado en Stake. Que pretende ayudar a la red Cardano a escalar. Ofrece una experiencia ligera y eficiente. Y una alternativa segura para que los usuarios y aplicaciones accedan a todo o parte del estado de la cadena. Así que bueno, eso fue más o menos un resumen. Los invito a que lo lean en español. Lo pueden encontrar acá en el foro de Cardano. Van a estar el link en la descripción del video. También si lo quieren leer en inglés, en reporte original. También va a estar el link en la descripción del video. Así que eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse, siganme en las redes y nos vemos la próxima.